Hola, hola, ya estoy otra vez con ustedes, me da mucho gusto, les mando muchas bendiciones, mis seguidoras, bueno, muchos mensajes, por ejemplo, una de las seguidoras me dice que nunca, que por favor diga que te la ocupo, es que casi siempre en la mitad del video me acuerdo y les digo casi siempre, pero ahora se los voy a decir al inicio para que lo vean bien. Otra seguidora me dice que si cuántos hijos tengo, fíjense que me da mucho gusto que les interese mi familia, les voy a decir por qué, porque entonces ya entramos en una amistad ustedes y yo, entonces es bonito, no estoy así tan fuera de su vida de ustedes, entonces miren, gracias a Dios, tengo cinco hijos. Ya grandes, ya grandes. Gabriela tiene 57, Alberto tiene 54, y Elizabeth tiene 52, Cristina tiene 44, y el más chico es Omar, y él tiene 41. Entonces quiere decir que mis hijos ya están grandes, porque yo ya estoy grande, y tengo una, una hermoso ramillete de nietos, también, nueve nietos, bueno, siete nietas y dos nietos. Y tengo, después de haber tenido todos los nietos grandes, Dios me bendijo con una nietecita, hija de Cristina, tiene dos añitos, los cumplió ayer. Tengo una bonita familia, gracias a Dios, y tengo mis nietos, eh, tengo dos mis nietos. Es, es algo maravilloso tener una familia tan bonita. Bueno, bueno, seguimos con nuestra clase, pues en peticiones que también me hacen y que poco a poco voy a ir dando. El día de hoy es una chamarita sencilla, totalmente sencilla, la pueden hacer, inténtenlo, háganlo, vean todo el video, por favor. Y también vean los comerciales. Bueno, les voy a dar la chamarra extra grande, bueno, o grande o extra grande, talla grande. Pero les voy a poner el patrón en talla chica para, pues no varía mucho en nada más que que ustedes tomen las medidas de cada quien. Si toman las medidas a una muchacha, pues les van a salir tallas chicas, tallas medianas. Esto es muy sencillo, me hacen un patrón básico, una línea con la medida de largo de talla. Punto abajo, punto arriba y punto en la mitad. La mitad de ancho de espalda es acá arriba, le estoy poniendo veinte. Cuarta de busto, le estoy poniendo treinta, porque es una talla grande. En la parte donde debe de ser la cintura, también van a poner cuarta de busto. Y le voy a bajar diez o quince centímetros y también voy a poner cuarta de busto. ¿Por qué razón? Porque las chamarritas son cuadradas. Cuarta de busto, cuarta de busto y cuarta de busto. Aquí también vamos a decir que son treinta y va derecho. En caso de que le quisieran dar alguna formita nada más, pues métanse tantito así. A terminar aquí y aquí lo mismo. Coloco la regla donde termine el ancho de espalda, le quito tres para la caída de hombros. Marco una bicetriz de cuatro centímetros porque tiene treinta de busto y necesita una bicetriz más grande. Marco la mitad de esta línea. Y hago esto. Bueno, escotes. Pues se le tiene que poner ocho porque lleva cuello. Recuerden, todo lo que lleva cuello debe de ser un escote de ocho. Aquí son tres. Un escote trasero de dos también porque lleva cuello. Y un escote delantero de nueve. Dos y nueve. No lleva cruce de botones. Algo sencillísimo. Les va a parecer que la pueden hacer rapidísimo. Largo de manga. Le pongo sesenta. La mayoría de las personas adultas tienen sesenta. De largo de. Doce centímetros le bajo y le doy la medida de sisa menos cuatro. Voy a tomar la medida de la sisa aquí en el patrón y voy a decir sisa menos cuatro. Preguntan que si por qué menos cuatro. Si les he dicho en varias ocasiones, miren. La forma de la manga es como un resbaladero. Así. Y todo lo que hace onda, da de sí, aumenta la medida. Si yo le dejo exactamente la medida de sisa, va a haber tela que me va a quedar sucido aquí como si fuera bombacha. Pero hay ropa que no debe de ser bombacha de aquí. Como la chamarra del día de hoy. Y se lo quito para que quede bien liso de aquí de esta parte. Entonces por eso se lo quito. Mitad de puño. El puño es con la mano apuñada aquí. Y le voy a quitar cinco centímetros para ponerle aparte el puño. Aparte. Voy a marcar la mitad. Y... Entonces es para pasar por aquí. Y si no quieren que les quede muy ancha, la ajustan un poco. Así. Aquí le quité cinco centímetros. Aquí le bajé doce para colocar sisa menos cuatro. Aquí le di cuarta de busto. Treinta centímetros. Porque es grande. Y aquí también cuarta de busto. Aunque están acostumbradas a que les dé cuarta de cintura, el día de hoy es cuarta de busto porque es cuadradita. Le bajé aquí diez o quince centímetros. Ay. El día lo hice hoy. Diez o quince centímetros. Y aquí cuarta de busto. Vamos a decir que lo quiero en niña porque las niñas también se ven muy bonitas con chamarrita. Largo detalle. Punto abajo, punto arriba y punto en la mitad. mitad de ancho de espalda, cuarta de busto y cuarta de busto. O sea, veinte le estoy dando. Debajo ocho y cuarta de busto. Uno y medio. Aquí no son tres, es uno y medio. Hago las líneas para dibujar la sisa. Aquí son seis. Aquí son dos. Y aquí son siete. Pocas diferencias, pero como les decía, es la diferencia. La sisa. Voy a tomar la medida de la sisa. No. Ahí voy. Largo de manga. Voy a bajar ocho. Sisa menos tres. Es niña. Mitad de puño. Igual. Marco la mitad, marco una línea y una línea horizontal. Y me vengo así. Esta es la manguita de la niña. Este es el patroncito de la niña. Es una niña de seis, siete años. Aquí le di veinte, y aquí le di veinte, y aquí le di veinte. Es una chamarrita chiquita. Y aquí la bisectriz de una niña a veces no entra de dos centímetros. A veces entra de centímetro y medio o de un centímetro. Pero no se preocupe. Traten de hacer la forma. Vamos a cortar nuestra chamarra. Ya tenemos el patrón bastante grandote. Largo de talle, mitad de espalda. Treinta de busto, treinta de cintura, y treinta en la parte de la cadera. Aquí lo di un poquito más largo que de diez centímetros. Porque voy a decirles que esta chamarra es tan sencilla que no lleva pretina, lleva bastilla. Es la chamarra que hace tres videos traía yo. Una chamarrita muy bonita. Aquí tengo así. Le voy recortando la sisa. Y este es el costado. Bueno, pues ya la tengo cortada. Voy a decirles. Paso este papel para acá. Y doblo la tela. Así. Doblo la tela. Coloco el patrón con el escote trasero. Uno en el escote, uno en el hombro, uno en la sisa de costura. Pues puse dos de costado y tres de bastilla. Dos de costado y tres de bastilla. La parte delantera. Con el escote delantera con el escote delantera con el escote delantero, doblo la tela, recorto el escote delantero y le dejo un centímetro hacia el frente. Uno hacia el frente, uno en el escote, uno en el escote, uno en el escote, uno en el hombro, uno en la sisa, dos en los costados y tres de bastilla. Vean que sencillo, nada más es el patrón. Y voy a decirles que en este patrón voy a cortar la vista o donde vamos a poner el cierre. Le voy a meter nueve centímetros hasta abajo. Y a la mitad del hombro. Y lo recorto. Pero antes de cortar el forro se deben de cortar las mangas. Hay que ir dando preferencias a ciertos cortes. Primero parte trasera, luego parte delantera, luego las mangas. ¿Por qué? Porque ocupan más tela. La vista hasta la podríamos pegar con un pedazo si no nos saliera. Entonces aquí está el patrón de la manga. Uno en la sisa, dos en el costado y uno en la parte de abajo porque lleva puño y son dos mangas. Aquí tiene. Aquí pegadito a la tela doble. Tela doble es que vamos a doblar la tela. Se me olvidó al principio en lo que había quedado de decirles cuánto ocupo de tela. Ocupé metro y medio de tela de gabardina. Pero ustedes pueden hacerlo en una tela que ustedes quieran. Si es tan sencilla como la estoy haciendo con metro y medio. Yo compré metro y medio y me sobró un pedacito así. No se les olvide. Cierre para chamarra. De 60 centímetros. En donde yo estuve no había de 60 centímetros. Compré de 50, pero a veces también es bonito que quede aquí sin el cierre. Seguimos. Ahora sí vamos a cortar estas partes. Aquí ya les tengo hasta over. Y esta es la parte donde va a ir metido el uno, 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 uno y la bastilla. Aquí le diré más, después le recorto. No necesita tener tricot puesto que no lleva botones. Es nada más una vista. Tan fácil como colocar la parte trasera y de los hombros unir la parte delantera. Esa es la parte trasera. Es una chamarra grande. Por eso la están viendo ustedes muy grande. Y hombro con hombro. Aquí tienen hombro con hombro. Van a ver ustedes que es una cosa muy sencilla. Y el otro hombro. Vean bien que no esté al revés. Derecho con derecho. Aunque a veces, como les ya he comentado, en algunas telas no se nota el revés. Bueno, ya saben ustedes que una vez que la tenga pegada de los hombros, la voy a abrir y voy a colocar las mangas con la sisa abierta. Bueno, vamos a unir de los hombros con un centímetro de costura. Vamos a cortar, debo de tener las tijeras, bueno, algunas tijeras, la sea la de tela, la de tela ya. Y aquí también, con un centímetro de costura. Se las hice sencilla para que lo más pronto que puedan, la hagan ustedes. Totalmente sencilla. Ya la traía yo puesta y les gustó. Voy a abrir la sisa. Y voy a colocar la manga. Aquí tengo la manga. Y hago su marca. Esta marca tiene que estar unida a la costura del hombro, porque es la mitad de la manga y es la altura de la manga. Y esta marca la coloco en la costura del hombro. Derecho con derecho y un centímetro de costura. Seguimos. Siempre dando la forma de la sisa. Que no se les escape eso. Que tiene que llevar la forma de la sisa. Luego me vengo de este lado hacia la otra sisa. Ya saben ustedes que estas costuras yo después les pongo over. Vengo. Sigo orilla con orilla. Es muy importante que vaya orilla con orilla para que la manga no pierda su forma. Vamos sobre la otra manga. Sobre la otra sisa. Aquí está la sisa. Esta es una otra sisa. La otra manga en lo más alto. Le coloco. Una marquita. Y veo que sea derecho con derecho. Y coloco la marquita en el hombro. En la costura del hombro. Con un centímetro de costura. Aquí tenemos. Sobre la sisa. Orilla con orilla. Y vamos del otro lado. Voy a tomar la forma de la sisa de la chamarra y la forma de la sisa de la manga. Vamos terminando de poner la manga. Si alguien se pregunta por qué siempre me sobra manga. Porque las mangas las trato de ponerlas un poquito más grandes. Yo prefiero que me sobre y no que me llegara a faltar. Imagínense aquí una pegadura. Aquí me sobra nada más. Es un centímetro. Y aquí también es otro centímetro. Ya saben que nuestro sistema es práctico. Ahora voy a cerrar la sisa. Aquí uniendo la sisa. Voy a cerrar manga. Aquí está la manga. Me vengo desde arriba. Un centímetro de costura. Estoy cerrando la manga. Aquí están checando perfectamente las costuras de la sisa. Y aquí tomo el costado. Parte trasera y costado parte delantera. Recuerden que les di dos centímetros de costura. Y que le estoy agarrando nada más una. Puede que cuando ya se entalle la chamarra. La veas un poquito grande. Entonces vale más que al entallarla le agarres. Y no que tengas que soltarla. Vamos por la otra manga. Vamos a emparejar aquí. Es poquito. Ahora el otro lado de la manga. Recuerden que luego les voy a poner... El aover en las mangas. Ahora voy a agarrar igual. Sisa con sisa. Y... Desde acá desde arriba. A unir los costados. Que sigue colocar el cierre. Ahorita les voy a... Explicar cómo. Bueno, me vengo así. Bueno, me vengo así. Con un centímetro de costura. Voy a decirles cómo voy a colocar el cierre. Aquí está ya armada. Se las presento. Está la chamarra armadita aquí. Y... Hago el cierre. Fíjense bien. Fíjense bien. Voy a medir aquí. De abajo para arriba. Tres centímetros. Bueno, voy a medir cuatro. Y aquí... Cuatro. Ahí en los cuatro. Comienzo a poner el cierre. Este cierre. Lo voy a poner... Con la cabecita hacia abajo. La cabecita hacia abajo. Y voy a comenzar aquí. En los cuatro. Con la cabecita hacia abajo. Y donde rayé exactamente los cuatro. Porque estoy dejando bastilla. Porque no le voy a poner pretina. Un centímetro de costura. Aquí, para que me permita, lo bajo. Para que me permita coser hasta arriba. Y sigo en el mismo... Línea que llevaba. Ahí está. Hasta arriba. Ahí está. Ahí está. Ahora... Lo quito. Vean ustedes. Lo tengo así. Ahora lo pongo así. Esto va a voltear hacia acá. Así. Y... Ahí en el... En el... La marca lo pongo así. También hago lo mismo. Lo paso para acá. Para que me permita iniciar ahí. Miren. Voy a iniciar donde puse la marca de los cuatro centímetros. Ahí tienen. Aquí lo bajo para que me permita seguir. Ahí está. Y... Bueno. Ahora hay que poner las vistas. Por ejemplo... La tengo así. Ya la vista ya le puse su over. Esta es la que le pertenece. Porque derecho con derecho. Así. ¿Qué voy a hacer? Subirla al cierre. La vista. Para que me tape... El cierre. Y me deje nada más ver los puros dientes. Así. Estoy entre la vista... Y la chamarra... Dejando el cierre en el medio. Bueno, la debí de haber cocido de abajo para arriba. Para que no me sobrara, pero... Recuerden que me sobró porque yo la había hecho más larga. Tenía miedo que... Un momento. Mire, esto... Va a ir hacia adentro. Ahora hay que poner la otra. De este lado. Voy a hacer lo mismo. Voy a ponerla... Bueno, ahora me la voy a traer de arriba. Aquí, escote con escote. Me conviene más traérmela de abajo para que me sobre. Arriba. Aquí, cubro igual. Aquí, pues es más fácil porque trato de llevarlo por la misma costura. Trato de irme por la misma costura. Bueno, aquí voy a bajar la cabecita del cierre para que me permita... Y aquí ya me permite. Ya bajé la cabecita. Y agarro la misma línea que llevaba. Coloco bien esto. Que es la vista. El cierre está entre la vista y la chamarra. Aquí está. Esto es así. Aquí voy a emparejar para que salga un mismo cuello. Así. Lo pongo así. Y lo emparejo para que salga un mismo cuello. Así. Aquí voy a emparejo. Y lo emparejo para que salga un mismo cuello. Y lo emparejo para que salga un poco de agua. Y lo emparejo para que salga un poco de agua. Igual a este. Ahora voy a tomar la medida del escote para hacer... Bajo esta cabecita. Bajo esto. Lo meto aquí. Cierro la chamarra. Vean ustedes. Ahora voy a tomar la medida del escote. Para hacer el cuello. Esto. Es el escote. Voy a tomar. La medida con la cinta. Y. Hombro con hombro. Desde la parte del cierre. Me vengo. Hasta el escote. Y hasta el escote trasero. Hasta los hombros. Y hasta el escote trasero. Mide 26. Se agarra un papel. Se marca los 26. Se marca los 26. Se llama escote de hombros. Digo. Se llama mitad de escote. Porque aquí es la mitad. Los 26 es la mitad. Mitad de escote. Y por ocho de ancho. Y por ocho. Este se llama cuello camisero. Aquí le hago un regalito de unos dos centímetros a terminar en nada. Cuello camisero. Mitad de escote. La mitad del escote. Mitad. Escote. Por ocho de ancho. Y. Se recorta. Cuando hay poquita tela. Se pueden cortar en dos partes. Y cuando la tela no se alcanza. Se corta. De un solo. Corte. Miren. Por ejemplo. Este es. Podemos agarrar la tela. Sencilla. Cuando es poquita. Sencilla. Y vamos a colocar el patrón. Y decimos. Uno. 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 Pero cuando hay tela para agarrar doble. Doblamos de manera que sea el largo. Y doblamos de manera que sea el ancho. Por ejemplo. Aquí. Es el largo. Por decir así. El largo. Y lo volteo. Y aquí. Es el ancho. Y se corta con uno. Y uno. Aquí lo tengo cortado ya. Con. Su respectivo. Tricot. Y. Voy a cerrarle. De. Esta parte. Y de esta parte. Aquí abajo no. Porque necesito. Voltearlo. Pero primero. Voy a ver. Si son los 26 centímetros. Porque acuérdense. Que hasta ahorita. Tomé la medida. 26 centímetros. Y uno de costura. Perfecto. Y. Lo cierro. de este lado. Y lo cierro de este lado también. Unas pequeñas cortaditas para que nos permita voltear bien. Otra pequeña cortadita para que me permita voltear bien. Lo volteo. Si gusta le hacen una costura se llama pespunte. Es una costura de adorno. Miren. Ya lo planché con las manos. Ya lo estoy acomodando. Tengo que estar bien segura de que viene bien acomodado. Hay personas que al hacer esto se les tuerce. Con nada más es cuestión de que lo vayan acomodando bien. Un poquito de paso. Wow. Ya sabía yo. Lo agarré muy forzado. Entonces. Celebramos. Ahí está. Fíjense bien bonita. Fíjense bien. No lo termino. Ah. Es cierto porque se cortó el hilo. Si me pasa. De aquí Lo vamos a meter Que esté bien parejito Lo vamos a meter, lo vamos a coser Aquí, donde está el cierre Vamos a abrir el cierre Para que no los permita bien Y Aquí va a ir así Voy a agarrar hilo largo Para que no se me vuelva Bueno, pues aquí Va Agarrando Las dos partes Hasta la costura del hombro Las dos partes Agarrando las dos partes Hasta la costura del hombro Y suelto Y me voy de la otra esquina De la otra parte del frente También aquí Voy a emparejar tantito Es como medio centímetro Casi nada Pero para todo Tiene uno que andar emparejando Y luego Lo meto en este lado Así Así Que quede bien En la costura Otra vez Yo vi que quedaba bien Bueno Lo meto aquí Aquí Bueno Se le eche junto al hilo No se me desesperen Ya Así se fue Aquí va a irme Aquí Lo voy a hacer de este lado Para que vean Con la costura Para allá No quiere entrar Ya Se toman dos Partes del cuello Hasta la costura del hombro Esta es la costura del hombro Bueno Ahora El centro Lo que es la parte del escote Si queda un poquitito Más grande el cuello Sacamos Un poquitito de escote Para que ya nos quede bien Y si quedara el escote más grande Se le saca un poquito al cuello Pero todo tiene Que quedar bien Ahora De la línea Del escote trasero Ya suelten uno Y agarren uno nada más Lo que es en el escote trasero Desde aquí Que es el hombro Suelto Y agarro Y agarro Uno Aquí tiene Y ya queda Perfecto Ahí está Ahora Aquí Se le va a poner Una cortadita Ahí Y aquí Otra cortadita Para que nos permita Hacer esto Ahorita voy a abrazar Aquí Y ahorita voy a abrazar Aquí Y luego voy a hacer Esto Vamos a abrazar Esto es la vista La voy a voltear así Y la voy a coser Hasta la costura del hombro Hasta la costura del hombro Hasta ahí Donde Intenté Hasta ahí Ahora la vista De este lado Aquí Llevo bien La vista De este lado Aquí Ya quedó La parte del cierre Y también pueden meter La orilla del cierre Hacia adentro Yo después La voy a meter Ahí está Ahora Esto Va unido Aquí en el hombro Y este También va unido Aquí en el hombro Y esto Va doblado Así Y aquí De debillos Y esto Va doblado Así Y esto Va doblado Así Y lleva Costura Vamos a jalar Vamos a jalar el hilo Bien Bien Aquí Para tener que no quede muy estirando para que no quede volcadito aquí. Aquí, esta costura, traten de meterla adentro para que no se vea nada de costura aquí. Ahí está. Que no se vea nada de costura. Vamos a algo muy importante. Vamos a presentarlas. Y como les decía, este va cosido en esta costura. Ahorita que le ponga over, lo voy a coser aquí en esta costura. Y a este también, ahorita que le ponga over, lo voy a coser en esta costura y lo emparejo. Le quito esto y lo emparejo. Voy por mis tijeras. Algo muy importante. Para que se vea mejor terminado, esto traten de meterlo en la costura. Ahí está el cueñito. Bien, bien puesto. Y, miren, cuando se lo quieren bajar, pues queda como su lapa. Ahí está. Cuando quieran bajar. Ahora, algo muy importante. Cuando ya está terminada, en la parte trasera, que sea la parte de atrás, en el puño van a marcar la mitad. Son catorce, son siete. Y hacen una línea de nueve centímetros. Nueve o diez. Y la cortan. Debemos de haber cortado los puños ya. El puño se toma la medida en esta parte. No, ya no aquí. Ahora aquí. Y a lo que mida aquí, le aumentan cinco centímetros para el cruce de los botones. Y esto lo van a cubrir con una línea sesgada. Con una tira sesgada. ¿Cómo se cortan las tiras sesgadas? Bueno. Van a agarrar la esquina. Que sea la esquina de la tela. Que dé hacia donde ustedes están. Y van a marcar. Si aquí le di nueve centímetros, entonces todo alrededor son dieciocho. Que sea de veinte. Y van a marcar una línea de veinte. Que le hace que la hagamos más larga. Después le cortamos. Por cinco centímetros de ancho. Cinco. Cinco. Y cortamos. Siempre tengo las pijeras muy por allá. Aquí. Aquí. Y voy a cortar. Esto se llama bies. Porque está sesgado. Por eso es un bies. Corto aquí esta punta. Corto esta punta. Y lo coloco en la abertura. Pero. De la revés para el derecho. Así es. Revés con derecho. Y. Voy a colocarla alrededor. Para colocar el puño. Sigue. Aquí donde hace esta esquinita. Lo van a agarrar poquito a poquito. Pero si se agarra. Algo de costura. Un medio centímetro. Pero si se agarra aquí. En esta esquinita. Y siguen para acá. Y ya para acá. Ya pueden ustedes agarrar. Con su centímetro normal. Bueno. Ya les dije que sobraba. Que sobró. No. Se lo quito. Lo saco. Hacia la parte del derecho. Y doblo. El bies. Lo doblo así. Y así. Tapando la costura. Bueno. No se les olvide. Lo doblo así. Así. Tanto. Como medio centímetro. Que quede la costura tapada. Me vengo. Y hago lo mismo. Me vengo. Y hago lo mismo. Y hago lo mismo. Ahí tienen el bies colocado. Ahora coloco el puño. Fíjense bien. De la costura. De la costura. De la costura. Donde está la costura. Este bies va a ir extendido. Y de la parte de otro extremo. Este va a ir doblado. Para que tape lo que es el bies. Y coloco así. Y coloco así. De este lado va extendido. Derecho con derecho. Dejo un centímetro de costura. Y ahí le suelto. Porque me voy a ir al otro extremo. De este lado. Que sea doblado el bies. Y viene siendo. Con un centímetro de costura también. Pero. Lo que yo quiero explicarles aquí. Que lleva patoles. Porque. El puño que le di a la manga. Fue puño aquí en los nudillos. Y el puño que estoy colocando. Es un puño aquí abajo. Entonces tiene que sobrar. Y lleva dos patolitos aquí. En todas las camisas. Que llevan manga larga. Lleva ese puño así. Y. Por eso. Por eso les estoy explicando. Con mayor facilidad. Que primero unan. Este extremo. Y luego unan este. Para que sepan. Cuanto les va a sobrar. Para los patoles. Entonces ahora. Ya lo pueden cerrar todo. Y vengo. Y vengo. Aquí. Y vengo. Entonces ya quedó el puño, este doblado y es extendido, aquí queda ya bien oculto. Aquí vamos a meter lo que es la manga adentro del puño y vamos a coser. No se les olvide, metí la manga adentro del puño, vamos a coser con un centímetro de costura y luego me vengo hacia abajo, así. Luego lo saco, haciéndole sus cortaditas para que nos permita que no quede muy... Ahora, lo saco y queda oculta la costura, así, queda oculta. Aquí quedó doblado y la costura queda oculta aquí. Vamos a hacer lo mismo, meto la manga adentro del puño. Estos son, es una chamarra con puños. Al llegar aquí, me lanzo para acá. Y al voltearla, también queda oculto. Saco aquí, tiene un piquito este. Aquí se me dobló tantito, pero la voy a hacer de aquí. ¿Qué voy a hacer de aquí? Voy a doblar aquí como si fuera el cuello. Miren, aquí quedó doblado un centímetro. Que quede bien parejito. Empujo. Miren, va a quedar bien parejito. Y si quieren, también pueden echarle una costurita de pespunte. Y si quieren, también pueden echarle una costurita de pespunte. Aquí nos va a separar el piececito. Aquí se nos hizo un poquito más grueso, pero ahí dándole nada más aquí con la mano. Ya queda. Y... No se les olvide que para hacer este movimiento, necesita estar terminada la chamarra. Porque este movimiento debe de ser por el lado de la espalda. Entonces aquí, háganle cuenta, que lleva el botón en el lado donde quedó extendido el bies, ahí lleva el botón. Y en el lado donde quedó doblado, ahí lleva el ojal. Aquí tienen ustedes, este es el puño. Esta es la parte delantera. Vamos a hablar de bastillas. El otro puño, pues ya ustedes lo ponen, no sé si tenga tiempo, pero vamos a hablar de bastillas. Esto... Va doblado así. Primero una over, y después doblado así. No se les olvide, la semana... Todavía les estoy debiendo el cubrebocas, porque no tuve tiempo, pero ya voy a tener tiempo la semana que entra. Y aparte que no se les olvide que tienen una falda muy bonita. Esto es así. Si aquí hay que emparejar, un centímetro, lo emparejan. Y lo van a voltear así, y le van a coser así. Le van a coser dos centímetros, dos. Para que esos mismos dos cosan toda la bastilla alrededor. Esto queda oculto. Así. Miren. Aquí queda oculto, aquí queda oculto. Miren. Y de aquí para acá ya le van a doblar dos centímetros de bastilla todo alrededor. Pero para eso aquí, o le hacen una bastillita chiquita a máquina, o le ponen over. Pero así lleva toda la bastilla. Esta es chamarra con bastilla. Es menos trabajo. Si hubiera sido una chamarra con pretina, hubiera sido más corta, porque la pretina se le ponía aparte. Aquí tienen ustedes. Con su puño. Miren, aquí está el puño. Con su cuello camisero. Las espero la próxima clase con un modelo de falda muy bonita, que también me lo mandaron ese modelo. Bueno, yo les quería comentar respecto a las bolsas, que si ustedes quieren, le pueden poner bolsas de parche. Yo hice estas 20 centímetros por 20 y las pueden colocar centrándolas nada más en lo que es esta parte. Pueden subir siete centímetros de la bastilla, siete y centrarlas, las cosen nada más. Yo aquí lo que hago es un doblecito a mano y lo apunto, un doblecito a mano y lo apunto. Y ya después que está apuntado el doblecito, las coso aquí. Ahí tienen ustedes que está sencilla la chamarra. Tiene su cierre y sus vistas. Aquí tiene sus vistas. La próxima semana una falda muy bonita, con una hechura muy bonita, con un diseño muy bonito. Síganme mandando bendiciones, que las ocupo mucho. Síganme mandando sus recados, sus dudas también a veces. Bueno, mi ayudante me pasa todas las dudas que ustedes tienen. Hasta la vista. Yo las bendiga.